Quiero decir que el gobierno socialista, este, ha sido el gobierno que ha hecho más recortes sociales en la historia de la democracia española. El que más. Nadie congeló nunca las pensiones. Nadie. Nadie le bajó el 5% los sueldos a los funcionarios. Nadie. Nadie rectificó tantas políticas sociales. ¿Y por qué lo han hecho? No lo han hecho por fastidiar. No ha sido por fastidiar. Ha sido porque no han sido capaces de gestionar bien la economía. Y el mayor enemigo de las políticas sociales es el mal gestor de las políticas económicas. Pero antes os voy a decir lo que le van a decir otros. Otros van a decir lo de siempre. En primer lugar, van a huir de su responsabilidad. Para ellos el mundo empieza ahora. Todo lo anterior es cosa pasada. Nadie tiene la culpa, si acaso nosotros. Ellos van a volver a las cantinelas de siempre. Cuidado que viene la derecha. Cuidado con los recortes sociales. Pues yo digo que con nosotros va a haber empleo en España. No va a haber los recortes sociales que ha hecho el Partido Socialista. Va a haber una política económica como Dios manda. Y se va a acabar con el estado de cosas que nos han trasladado aquí a todos. Sin que nadie tenga la culpa.